artis bienvenidos a un nuevo desafíos en este caso vamos a hacer caps vamos a trabajar la coordinación óculo manual el ojo y la mano para eso hemos traído otra vez a nuestro compañero Fisherman y a nuestra corresponsal preferida Fisherman quería deciros algo importante antes de empezar pues yo hoy estaba pescando y luego dijo porque no cojo ningún pez y luego vi ay pues he cogido un vaso y he dicho y luego mire al mar y luego estaba lleno de contaminación por eso has hecho hoy muy bien recogiendo todos los plásticos que estamos encontrando y nuestra corresponsal preferida lo estaba apuntando para hacer publicidad de cómo debemos tratar el medio ambiente para eso fijaros aquí ahora lo que vamos a hacer de los caps las vasos tienes que tener en cuenta que no podemos utilizar cristal para este esta actividad bien porque se puede romper y hacernos daños y después intentamos que el plástico no sea flexible porque sea flexible también se dobla entre nuestras manos para eso tenemos que coger o bien un vasito bien lo más duro que podamos o un pequeño tacita como esta de aquí de acuerdo bueno pues deciros que yo nunca he hecho este desafío y nuestra corresponsal favorita nos lo va a explicar para ver cómo podemos trabajar todo esto de caps bien adelante mi hermano tampoco la se lo explicaba un poco pero tampoco el fisher man el fisher man se pero en este caso sólo damos dos palmas y entonces como eso es muy fácil hacemos un dos tres vale desde el principio ay tengo que poner el timer o el timer porque el timer nos va a indicar en los pulsos otra desde el principio vale ahora clap lo cogemos con la mano derecha si con la mano derecha y lo mueves a la derecha no tú aquí a la derecha a la derecha a la derecha vale desde el principio bien otra vez y pero si no tienes mucho espacio lo puedes hacer no necesitas hacerlo tan a la derecha muy bien el siguiente paso está a la derecha haces un otro otra palma y lo coges desde dentro así con la mano derecha lo cojo desde dentro desde dentro ahí ok aquí ahí y después lo coges arriba así espera y le das una palma y le damos una palma espera así ya ok ok desde el principio venga vamos para allá ok vale no está mal no está mal eh muy bien y ahora le das así a la mesa con el canto con el canto ¿no? ok lo coges con la izquierda lo cambiamos a la izquierda y con la derecha lo ponemos en la mesa hacemos como un ruido así en la mesa la mano derecha si ok y después ponemos el vaso así lo tenemos que cruzar como X-Mox podemos repetir este último movimiento X-Mox una X-Mox una X-Mox ok entonces este último paso que tenemos a la derecha lo habíamos cogido así no ah vale ah ah ok así después empezamos otra vez vale vamos a hacerlo todo seguido de uno a uno como veis aquí fíjate que rápido aprende el Fisherman y el Pirata lo que le cuesta va vamos a empezar una a ver el Fisherman una dos y tres despacito ya lo he hecho wow el Fisherman que rápido la aprende vale otra la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora con música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!